¡Eh, güey, güey! Los saben perfectamente, güey. ¡Pamadre! Ya valió verga. ¡Oh, my God! Yo solo espero que a Rocío no le quiten esas extensiones. ¡Se las voy a cuidar! Esto es una casa de locos. Otra pelea voy a separar. No sé en qué momento llegué a este punto de estarme agarrando chingadasos con Rocío. ¡What the fuck! ¡Oh, my God!